En conmemoración del aniversario del natalicio del héroe de la independencia, José María Morelos y Pavón, este mediodía, como cada año, se llevó a cabo la parada cívico-militar en Coautla. Lo mismo participaron agrupamientos de la Armada, tácticos de infantería, de artillería, escuelas militares, de jóvenes bastoneras, escuelas secundarias privadas, públicas, socorristas, miembros del pentatlón, la Cruz Roja, clubes de motociclistas y hasta carros alegóricos. Entre los participantes destacaron las mujeres. Es un grande orgullo representar a la Cruz Roja Mexicana. Es parte de nuestro trabajo y representamos a nuestra nación. También fue notoria la incursión de organizaciones de discapacitados. Más que nada, demostrarle a la sociedad que también podemos, no importa cualquier tipo de discapacidad, sino que también, como es nuestro lema, la discapacidad también es productiva. Y los espectadores, fieles como desde hace décadas, esperaron por horas el contingente bajo el inclemente rayo del sol, en las azoteas, balcones, en árboles y banquetas. Todo por seguir la tradición o por ver a sus familiares. La seguridad para las personalidades que encabezaron el desfile también fue notoria, con un vehículo blindado al frente e incluso con francotiradores en los techos aledaños. Como cierre con broche de oro, no podían faltar los charros. No obstante que su participación esta vez fue limitada debido al incidente del año pasado, en el que algunas personas resultaron lesionadas al desbocarse un caballo. En esta ocasión, la marcha con más de 8 mil personas, algunas de otras entidades, se realizó sin contratiempos. Con imágenes de Víctor Torres, Flaolin Preciado, Zona Centro Noticias.